Hola, buenas tardes. Vamos con un nuevo análisis para esta semana del mercado americano. Hoy es lunes 2 de diciembre. Es la primera semana de diciembre del último mes del año. Y bueno, es una semana bastante cargada de eventos importantes. Por ejemplo, hoy lunes tenemos el dato manufacturero, el ISM Index. Luego el día 4 tenemos reunión de la FED, que como todas las reuniones serán eventos a seguir por la volatilidad que traen. Y el día 5 tenemos el PIB, segunda estimación del tercer cuarto. Y luego el dato estrella o el evento estrella de la semana es el dato de desempleo el día 6. Por tanto, una semana bastante movida. Desde un punto de vista técnico, aquí vemos el gráfico del Dow Jones, que sigue en la tendencia alcista a corto plazo. Pero como decíamos la semana pasada, hay que tener signos de mucha precaución. Fíjense que el Dow lleva 8 semanas consecutivas subiendo y su distancia con la EMA de 50 es bastante importante a nivel semanal. Lo cual, una reversión a la media es más que probable para las próximas semanas. La situación de volatilidad en el mercado ha cambiado ligeramente. Fíjense aquí cómo la relación de volatilidad se incluye con la histórica del S&P 500 ha aumentado. Sobre todo ha aumentado en una semana, que fue la semana anterior, donde una semana supuestamente tranquila, una semana corta de poco volumen. Y bueno, hay indicios de que este movimiento volátil podría continuar en las próximas semanas. Este gráfico es el gráfico del VIX. Y bueno, el viernes, a pesar de ser un día sanificativo, tuvo un incremento de volatilidad importante. Así que bueno, deberíamos vigilarlo porque muy probablemente en las próximas sesiones podríamos ver una continuación de subida de volatilidad. El sentimiento de la comunidad inversora sigue alto. De acuerdo a este ranking estaríamos en niveles de cierta euforia. Lo cual también es propicio para cierta corrección de corto plazo o sentimientos sobre esos reportes. Bueno, y para terminar, traigo una correlación con un gráfico, bueno, esto es simplemente anecdótico porque la situación económica que tenemos actualmente no es comparable a la del 29. Pero bueno, simplemente un gráfico anecdótico en el que vemos una correlación del Dow Jones con el Dow Jones finales del 28 antes del crash. Entonces, que de cumplirse tendríamos en el día 14 de enero el punto de inflexión. Y bueno, y para esta semana el rango de trabajo más favorable para el SDP estaríamos hablando entre 1813 y 1800. Y bueno, y para cerrar este breve análisis, hacemos un resumen. Como decíamos al principio, nuestros indicadores de riesgo aún siguen activados, es decir, el mercado sigue descargando. Por tanto, hay que tener mucha precaución a pesar de que, o aunque los indicadores, los índices marcan tendencia alcista, hay que tener precaución y, bueno, y reducir riesgos, ¿no? Esta semana es una semana estacionalmente alcista. De hecho, el mes de diciembre es un mes estacionalmente alcista. De hecho, la media para este mes rondaría el 1,5% positivo. El rango semanal sería 1813-1790. Y luego, los eventos importantes para la semana serían el ISM Index, PIB y desempleo como evento estrella. Y bueno, con esto terminamos el análisis. Que tengáis una buena semana y nos vemos el lunes próximo.